Primeramente, señor presidente, en mi calidad de presidenta de la OTB del Barrio, queremos de verdad agradecer por este gesto tan noble que tiene como primera autoridad de toda Bolivia en poder ayudar a los municipios de toda Bolivia, en especial, en este caso, al municipio de Yacuiba. Muchas gracias. Este complejo ha sido tan anhelado, tan esperado. Los hemos esperado muchas veces, señor presidente, y bueno, decíamos, ¿cuándo llega Evo para verlo jugar en nuestro coliseo? Hoy está acá y le agradecemos y le damos la bienvenida. Entonces, a nombre de la Asamblea Municipal de Deportes, gracias a su programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, tenemos este hermoso campo deportivo, que todavía la indógnita del nombre está pendiente, ¿no? Y que como nosotros, ciudadanos de esta tierra, y que hemos vivido en esta cancha que ahora es coliseo, esto es para toda esta juventud, esta niñez que está acá en las graderías, y mis más sinceros agradecimientos a nombre del deporte en su conjunto. También tenemos el anuncio de que la obra de construcción de nuestra nueva infraestructura será iniciada gracias a la decisión de nuestro presidente, don Evo Morales Saima, ponderar el trabajo del honorable alcalde municipal, que después de muchas gestiones, las autoridades, habiendo olvidado que existía nuestra unidad, no han logrado construir la infraestructura de nuestra unidad, pero gracias a su apoyo, señor alcalde, podremos tener para nuestros niños una nueva infraestructura que todos nuestros niños se lo merecen. Muchas gracias, señor alcalde. Pero hoy estamos aquí presentes para recibir una noticia grata que nos llena de alegría, porque el alcalde escuchó nuestro pedido y elaboró el proyecto de construcción para la nueva infraestructura de nuestra escuela. Gracias, señor alcalde, por construir nuestra escuelita. Y de la misma manera al señor presidente, le damos las gracias por apoyar este emprendimiento a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Gracias por esta obra tan maravillosa, mi querido presidente. Es la hora de la construcción de mi querida escuelita, que por fin se hará realidad. Gracias, señor presidente, por ser parte de nuestro presente. Evo Morales Ayma, ¡que viva mi presidente! ¡Viva, viva, viva!